algunas semanas atrás en casa nos pusimos al día con attack on titan y sobre esa serie tenemos un montón de cosas para decir pero también pasó por esa fecha que wisecrack publicó un vídeo sobre legend of corner así que es una buena oportunidad para plantear algo que ambas series comparten pero para hacer eso vamos a tener que comparar con otras cosas que hacen otros trabajos también populares así que pónganse cómodos que arrancamos con este paseo por legend of corra attack on titan y la ideología por supuesto con spoilers por todos lados como decía necesitamos empezar comparando con otros trabajos y la razón principal de esto es que wisecrack publicó su vídeo sobre corra en la saga what went wrong donde básicamente argumentan cosas que la serie hizo mal con respecto a su antecesora last airbender y esto es algo que en realidad me crucé muchas oportunidades por internet y entre mis amigues así que antes de responder es necesario contexto hace algunas décadas atrás los personajes de series animadas populares y especialmente las series japonesas parecían tener siempre algo en común ser eternes adolescentes piense por ejemplo en un un goku, un tsubasa, un seiya o cosas de esas y ni siquiera hace falta ir tan latrás que digamos es injusto decir que todo el anime es así porque todos podemos encontrar ejemplos de lo contrario y es injusto también echarle la culpa a japón de esto porque el resto del mundo tiene su cuota de lo mismo por todos lados pero estos personajes son sin lugar a dudas extremadamente populares y trascienden al público infantil está todo bien con ser adolescente el problema son eternes cuasi niñes con solamente dos o tres variables en la cabeza y ojalá terminar ahí también suelen tomar decisiones muy cuestionables sin consecuencia alguna se la pasan demostrando habilidades inhumanas frecuentemente injustificadas y tienen varios problemas más que en definitiva pueden hacer de lo que significa heroísmo para nuestra cultura algo preocupante pero cada ejemplo tiene sus detalles y vale la pena revisarlos casos como dragon ball o saint seiya tienen un universo entero estructurado para justificar cualquier exceso siendo tan así que hasta los dioses multiversales se ponen a tirar patadas para medir qué universo es digno de existencia una mitología francamente siniestra y demencial que sólo puede ser tolerada por el final feliz asegurado o caso contrario sería pesadillesca y ejemplos un poco menos ambiciosos como captain tsubasa pecan también de antihumanismo bastante serios el héroe y entrenamiento de huga para mejorar su rendimiento y poder así salvar a su familia de la pobreza o la vida de brutalidad y tragedia a la que se vio sometido santana y de la que sólo logró sobrevivir a fuerza de fútbol son de alguna manera planteados como inferiores segundos frente a la pasión de tsubasa pasión que básicamente le permite articular sus músculos desgarrados y obtener energía de la nada a pura fuerza de voluntad porque sí porque se le antoja jugar al fútbol y eso es todo el balón es su amigo punto no hay nada más que contemplar quiero jugar en brasil punto quiero ganar la copa punto no hay complejidad no hay contexto no hay ninguna otra cosa más que voluntad se ignora las costumbres sociales de su entorno o al que va a ser si le llegue mal en el fútbol o cualquier otra cuestión nunca son variables a tener en cuenta goku es idéntico quiero pelear quiero ser más fuerte eso es todo y tal y como sucede con goku subasa vive en un mundo donde todos parecen aprobar eso les padres se encogen de hombros el médico lo deja salir a la cancha con la pierna toda ensangrentada a los compañeros siguen confiando en él aunque a todas luces parece estar lunático etcétera y bueno se veía lógicamente más de lo mismo hay que proteger a athena porque porque si gracias a eso supera cualquier obstáculo y obtiene siempre fuerzas de la nada que inevitablemente conducen a un final feliz y aunque sean tan simplones que francamente caen en lo chistoso así como lo planteo yo no deja de ser preocupante que semejante brutalidad de personajes puedan ser tan populares tan masivamente aceptados tan positivamente calificados no deberían ser eso los héroes mitológicos de generaciones conviviendo con la conquista espacial la clonación o la energía nuclear y creo que eso dice mucho sobre algunas cosas que estamos viviendo podría prestarle atención a varias cosas que calificaría como malas en todo eso pero de momento prefiero prestarle atención solamente a una el tema de la edad todas esas historias arrancan con niñes que después básicamente nunca crecen o bien tienen una forma de crecimiento muy particular de hecho el crecimiento cualquiera sea parece más para personajes secundarios que principales y aquí es donde traigo a corra a colación no tengo nada malo para decir sobre la precuela pero definitivamente consideré legend of corra como un trabajo mucho más virtuoso que el anterior por diversas razones así pude ver que corra dividió aguas en el fandom de avatar y es por lo tanto un trabajo polémico llegando hasta el vídeo de wisecrack entonces tanto por el contenido de la serie como esa polémica en el fandom vienen bien para plantear algunas cosas pero el segundo ejemplo que involucro es attack on titan una serie que todavía no terminó y ya da que hablar si existe algo así como una tradición del anime con los modos del heroísmo esta serie rompe con eso de una manera muy responsable en sintonía con los temas que plantea y es que aunque en cada caso de diferente manera uno de los temas centrales que ambas series comparten es el problema de la ideología y como si fuera poco ambas coinciden en plantearla de una manera con la que no sólo coincido sino que rara vez escucho a nadie mencionar por ningún lado por estos días ideología es un problema intergeneracional esto último está presente casi desde el primer momento en corra mientras que en attack on titan aparece planteado con fuerza recién en la cuarta temporada sin embargo es tan potente el planteo sobre ideología en attack on titan que sencillamente retuerce cualquier otro argumento persistente de temporadas anteriores y resignifica todo alrededor de ese concepto tan espinoso para nuestras sociedades contemporáneas y es que en attack on titan queda desgarradoramente claro que les que vienen después de nosotros nos van a pedir explicaciones acerca de por qué el mundo es como es y que yo soy una buena persona o yo tengo excusa nunca van a ser respuestas satisfactorias la ideología se muestra como una cuestión mucho más vinculada al mundo que dejamos que al mundo en que vivimos y frente a eso lo que nosotros queramos hacer con nuestras vidas toma una dimensión tan compleja que sencillamente nubla la mente y angustia ideología actualmente tiene dos significados populares mayormente aceptados el primero es un término despectivo que viene al caso de plantear una relación equivocada e ilusoria con la realidad para esa acepción ideología es una especie de anteojera subjetivista que distorsiona la realidad a lo que se accede básicamente siendo más objetivo y para ser más objetivo hay una serie de mecanismos tales como ir a la escuela para aprender cómo son las cosas en la realidad o leer muchas fuentes de datos para realizar análisis objetivos la otra acepción no es despectiva sino descriptiva y básicamente es un cuasi sinónimo de cosmovisión el conjunto de creencias e intuiciones que determina las interpretaciones de las experiencias quienes articulan esa acepción de ideología generalmente pretenden estudiar qué está sucediendo en tal o cual situación social mucho antes que denunciar algún error intelectual de alguien la ideología es un tema gigantesco muy actual y muy sofisticado que de ninguna manera queda satisfecho con esa descripción breve que di recién es imposible abarcarla por completo en pocas palabras de modo que la estrategia de este canal para encararla va a ser ir reconstruyendo el concepto de a pedacitos bit por bit viendo cómo atraviesa muchas de las cosas que nos tocan vivir en nuestra cotidianeidad esquivando así cualquier pretensión intelectual hoy desde querer dar una definición definitiva en cualquier caso sean términos despectivos o descriptivos la ideología tiene una particularidad en la que ambos bandos están de acuerdo reduce brutalmente la complejidad de los conceptos no importa si un es de izquierda de derecha u otra cosa la ideología opera necesariamente como filtro entre lo que es el mundo y lo que entendemos de él y en ese mecanismo al mismo tiempo estamos siempre sacando alguna conclusión necesariamente fragmentaria acerca de cómo es el universo de esa manera una parte importante que constituye el fenómeno ideológico son nuestras propias ideas sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo cómo debemos comportarnos cómo deberían ser las sociedades que es en definitiva ser humano se pretenda o no siempre que la ideología se presenta como problema esos son temas que la atraviesan pero la ideología tiene algún que otro parámetro constitutivo más fundamentalmente en el aspecto histórico y no es casual que tanto legend of korra como attack on titan compartan el mismo momento histórico de desarrollo de las sociedades humanas el punto cúlmine de la modernidad que fuera el final del siglo 19 e inicios del 20 muy brevemente la modernidad es un momento histórico que arranca en el siglo 17 con la llamada ilustración y viene a ser algo así como la era de la razón aparece la ciencia como la conocemos hoy en día la religión empieza a perder centralidad en las sociedades sucede en la revolución francesa y la revolución industrial y entre muchos otros etcéteras prolifera por todo el mundo un sentido común fundamentalmente antropocentrista todo pasó a girar alrededor del ser humano y fue una era de mucho optimismo fundamentalmente tecnológico de repente cosas impensables en tiempos anteriores eran posibles como volar por ejemplo se curaban enfermedades antes incurables se producía más que nunca les riques no paraban de generar cada vez más riqueza y la tecnología no paraba de hacer maravillas lo cual spoiler finalmente no sólo terminó mal sino que de hecho casi de la peor manera pensable que fue la segunda guerra mundial y la bomba atómica pero otro parámetro importantísimo que determinó la modernidad en la historia de la humanidad es la velocidad del tiempo desde que empezó la modernidad determinó que década tras década año tras año día tras día los avances tecnológicos y científicos generaron que el tiempo vaya cada vez más rápido para todos hace 500 años atrás hijes y abueles se dedicaban a las mismas cosas hablaban de los mismos temas tenían una vida y horizontes en común hoy en día a una persona le cuesta encontrar temas de conversación con alguien 10 años mayor o menor y eso es algo que nunca se detuvo llegando hasta nuestra actual desconexión generacional que vivimos en el presente e incluso profunda desconexión con nuestro yo de años anteriores la ciencia es el personaje principal en toda esta historia de la modernidad pero no es el único también fue la historia del nacimiento y caída en desgracia de la ideología es así como tanto corra como la gente de attack on titan súbitamente y casi sin darse cuenta constantemente se encuentra en conflictos ideológicos prácticamente irresolubles donde todos dicen tener la razón definitiva y hacen serios esfuerzos por no perderla es exactamente lo que pasó con las tres ideologías principales de la historia de la humanidad que se pusieron en juego durante las dos grandes guerras del siglo 20 el liberalismo el socialismo y el fascismo esas ideologías tienen diferentes nombres y diferentes características dependiendo a quién se le pregunte y nuevamente este vídeo no es sobre eso lo importante para este vídeo es que el siglo 20 nos dejó una espeluznante enseñanza al respecto de las ideologías todas fallan en la cuestión humana todas deshumanizan por algún lado después del siglo 20 el cuentito de buenos contra malos está completamente oxidado y en ese sentido me parece perfecto que attack on titan arranque haciendo una cuasi defensa del fascismo porque es la ideología que tiene peor prensa en nuestra actualidad y sin embargo es muy fácil de entender cuando se ve a la humanidad frente a un enemigo externo el fascismo es el fantasma que aterra tanto a liberales y socialistas por igual y déjenme aclararlo para que nadie se confunda es el fantasma que me aterra a mí también pero el punto es que si uno logra ponerse en los zapatos del monstruo lo humaniza y mostrar los efectos de la historia tanto en términos de los problemas del acceso o no a la información histórica como en términos experienciales de las cosas que nos tocan vivir demuestra que todos podemos ser cualquier cosa el día de mañana inclusive el monstruo el problema del fascismo es que no se resuelve yendo a la escuela a aprender las cosas correctas ni haciendo esfuerzos por ser objetivo sino humanizando a les enemigues algo insoportablemente costoso para cualquier ideología sin lo cual las experiencias del siglo 20 son más bien inevitables y esto queda espantosamente claro y es absolutamente central en la actualidad que estamos viviendo donde fuerzas de extrema derecha están logrando acceder a la aceptación popular en casi todos los países del mundo llegando al punto impensable hace no mucho tiempo atrás de la toma del capitolio en los estados unidos un principio de golpe de estado en la nación más poderosa del planeta mientras tanto aunque de otra manera corra vive los mismos problemas corra se enfrenta a cuál es su rol en una sociedad moderna plena siendo ella una entidad supuestamente importante para el mundo como bien plantea wisecrack en su reciente vídeo buena parte de la trama de legend of corra gira alrededor del concepto de balance y si bien el cómo implementar un balance es en sí un problema ni siquiera estaba claro para ella a qué se le podía decir balance en un mundo convulsionado y complejo como el que le tocó intervenir sus antecesores no enfrentaron el desarrollo tecnológico del industrialismo el uso de la radio para distribuir información por todo el planeta ni los complicados argumentos de orden político que legitiman los conflictos las invasiones y las matanzas ang vivió en una época de reyes y dinastías no de imperialismos tecnocráticos y democráticos no es en absoluto casual que entre sus rivales se encuentren figuras equiparables a henry ford pero les villanes de corra claramente marcan el ritmo y eje de su desarrollo como personaje y sucede de que precisamente cada villane es un sofisticado representante de alguna tendencia ideológica tanto es así que frecuentemente se les encuentra más planteadas como antagonistas antes que villanes porque no son necesariamente malignas no creo que pueda hacerse una analogía lineal perfecta entre los cuatro antagonistas de corra y las ideologías que conocemos en el mundo real porque los detalles son muchos pero si me parece claro que amón está más cercano al socialismo un alac al liberalismo sahir al anarquismo y cubir al fascismo y la cuestión por la que no son tan malos es que todos tienen plenamente justificadas sus acciones desde la modernidad para acá cuando eso sucede coloquialmente se dice que tienen razón y es que la modernidad estableció que tener razón y estar en lo correcto sean básicamente sinónimos cuando en realidad no lo son cada antagonista de corra es en rigor un campeón de su ideología particular y a eso no se le gana simplemente tirando piñas y patadas wisecrack un poco critica que irónicamente eso es lo que termina sucediendo y coincido en que tal vez the legend of corra un poco haya fracasado en su ambición de abarcar los intrincados detalles de ese momento histórico tan importante y complicado sin embargo en defensa de ese trabajo puedo decir que es un intento bastante digno y mucho más un camino a seguir que otras historias más reconocidas como completas por la crítica en general como puede hacerlo la precuela y esto toma dimensión tal vez no tanto en el planteo de los antagonistas sino más bien en las consecuencias que tuvieron en corra precisamente corra no puede siquiera empezar a definir la idea de balance sino hasta cruzarse con esta gente y es a través de ellas que aprende los detalles de un mundo muchísimo más difícil de aprender que el de ang attack on titan decía antes no introduce formalmente a la ideología sino hasta la cuarta temporada eso forma parte de la estrategia narrativa de la serie que consiste en sucesivas revelaciones y la introducción de la ideología coincide con la introducción del mundo entero antes de ese momento la serie entera sucede solo dentro de las murallas de un reino aislado y cuando la historia pasa a mostrar un fragmento del resto del planeta el relato pasa a operar en torno a dos personajes nuevos falco y gabi dos jovencites adolescentes pero éste es jóvenes donde la generación posterior a la que tuvo centralidad en las temporadas previas y si bien ambos personajes comparten muchas cosas tienen posiciones ideológicas muy diferentes a su vez esas posiciones ideológicas se encuentran en conflicto con la de sus antecesores tanto a la hora de decidir como de coincidir y es que las coincidencias ideológicas cuando suceden no son precisamente un alivio sino más bien una responsabilidad cosa que la serie escenifica de manera descarnada y brutal cuando gabi comienza a volverse más y más y más extrema en su justificación de una ideología absolutamente heredada son dos problemas distintos el hecho de que existan las ideologías y el hecho de que se transmitan generacionalmente el primero es un problema de orden epistemológico que tiene que ver con aquella definición de las anteojeras y la objetividad y todo eso pero el segundo surge de la acepción cosmovisión y de cómo la ideología en términos prácticos tiene más que ver con culturas que con sujetos sueltos y no por nada un personaje importante para la trama de attack on titan literalmente se llama historia sucede que la ideología surge formalmente en la modernidad con el desarrollo de las teorías marxistas de análisis económico político y cultural y en esas teorías la historia tiene un rol central las mismas personas que comenzaron a usar el término ideología como herramienta para entender al mundo plantearon también las ideas de alienación y motor de la historia para entender a la gente y a todos esos cambios que estaban comenzando a ocurrir de manera cada vez más acelerada con el desarrollo de las fábricas y las ciudades los personajes de las primeras temporadas de attack on titan viven en una era del desarrollo de la humanidad muy similar a la que le tocó vivir a ang y tal y como sucedió con corra apenas una generación lo separa de un mundo completamente diferente y mucho más complicado por el paso de una historia acelerada y las ideologías en juego y también del mismo modo determinadas ambas historias por los eventos cercanos al final de la modernidad de repente los protagonistas ya no eran tan importantes ni centrales en la trama como el mundo mismo y es que en el siglo 20 el personaje principal pasó a ser el mundo es con esas cosas en mente que a veces hasta me burlo de las críticas a la calidad de los personajes supuestamente principales de legend of corra o de críticas desde las supuestas reglas de los géneros narrativos cuando en realidad me parece que los temas que se pretenden articular están muy correctos y respetuosamente articulados tanto teniendo en cuenta a la audiencia hipotética como a las posibilidades reales de plantear algo tan sofisticado pero fundamentalmente valoro tan positivamente legend of corra y la encuentro tan ejemplar cuando se evalúa la urgencia que tiene mostrar esta clase de problemas y las consecuencias que tiene el no hacerlo por esto aunque no tenga nada malo que decir sobre la historia de ang no me parece mejor que la de corra y del mismo modo attack on titan cuyo target a todas luces se acerca a los animes de acción y heroísmo de los que podemos encontrar a toneladas y que atraviesa algo tan delicado como el militarismo o hasta directamente el fascismo me parece mucho más respetuosa por las urgencias del mundo real que por las exigencias del mundo editorial la pregunta por si somos hojas en el viento de la historia o actores con agencia y capacidad de decisión para cambiar algo no se puede responder ni siquiera mirando hacia atrás porque todos vemos algo diferente sea en el mundo sea en la historia y la revelación de la perspectiva del otro es siempre una crisis para nuestro sistema de creencias que nos gusta pensar que construimos pero al que en realidad nos sometemos cuando nuestras ideologías se muestran como los fragmentarias y fantasiosas que en realidad son quedamos siempre al borde del colapso psicológico somos muy frágiles muy sensibles a la historia y a la experiencia social y es así como nos volvemos conservadores y hasta fanáticos escapándole a eso y tanto corra como attack on titan comparten esta enseñanza de la que difícilmente podamos decir que tenemos alguna más urgente en la actualidad después de corra uno puede dudar sobre la bondad o maldad de les antagonistas cuando se trata de cuestiones ideológicas pero luego de attack on titan queda absolutamente claro que solamente alguien que no vivió una pizca de lo complicado que puede ser el mundo léase niñas o que tiene los ojos tapados por la razón que sea léase el intento desesperado por esconderse detrás de la propia ideología puede decir que ya se sabe cómo se resuelve la vida en sociedad ambas series a su manera plantean posturas tan humanistas como anti romanticistas y con esto podemos volver hacia el inicio de este vídeo contrastando con personajes como Goku Tsubasa pero antes una pequeña mención crítica a ambas series que tomé como ejemplares tal vez el punto más débil del planteo de corra haya sido el haber determinado al final de sus historias a les antagonistas como gente rota impura o hasta corrupta porque como creo haber planteado la ideología tiene necesariamente un aspecto epistemológico vinculado a eso de tener razón y cómo es la realidad e históricamente la ideología se puso en juego a ver cuál era la correcta ya sabemos todos con qué clase de resultados el problema es que en todo caso casi unánimemente cuando se lleva a cabo un juicio ideológico la corrupción pasa a ser una de las conclusiones para justificar un desvío de lo correcto esa corrupción es frecuentemente y a todas luces utilizada por los peores actores de las sociedades para sobresimplificar y polarizar los juicios ideológicos llevando hasta fenómenos insoportablemente actuales como los triunfos electorales de donald trump jair bolsonaro o mauricio macri y es que no hay camino más acelerado hacia el fascismo que la corrupción que no significa ninguna otra cosa más que lo contrario a la pureza los racismos los clasismos en el mal sentido los edadismos la xenofobia los conflictos de género y tantos otros pensables son todos ejemplos de qué pasa con las sociedades cuando se pretende distinguir entre puras e impures o bien corruptes y no corruptes como está de moda ahora para el tema que maneja corra y el coraje con el que lo manejaron tomando distancia de la fórmula ganadora de la precuela me parece una torpeza en la ejecución dejar a la corrupción como una explicación del antagonismo eso y detalles un poco menos dañinos como ser la continuidad de la obra de les antagonistas el movimiento igualitario de amón desaparece de la noche a la mañana porque su creador se mostró corrupto con cubiras se terminan las facciones imperialistas cosas como esas no son coherentes con la complejidad del mundo que eligieron plantear y se sienten y en el caso de attack on titan que toma decisiones diferentes para plantear estos temas le critico la ausencia del rol de la ciencia en su historia porque si bien tienen tecnología que se percibe en el desarrollo de tecnología militar y civil lo cierto es que no parecen mostrar ninguna forma de desarrollo abstracto y filosófico que constituye la ciencia ni siquiera cuando se trata de hablar del resto del mundo y esto es otra marca importante de la modernidad que en attack on titan se ve muy tapada bajo las consignas religiosas o incluso una especie de planteo disimulado de unidireccionalidad e inevitabilidad de la historia al estilo marx y es que la ciencia comienza con el mismo fenómeno que mostraron en muchas oportunidades en el desarrollo de este relato que es la pregunta me refiero a cosas como irwin preguntándose si había gente más bella de las murallas por ejemplo pero también a cosas como eren odiando a los titanes y jurando destruirlos a todos o a eren soñando con libertad todas esas cosas llevan a preguntas que determinan la vida de quienes luego terminan buscando las respuestas y esa búsqueda es lo que da lugar a todas esas teorías a veces tan lúcidas e inmediatamente reveladoras otras veces tan extrañas y sofisticadas sobre el universo que constituye la ciencia porque eren en su afán por derrotar a los titanes o incluso personajes como se que pudieron preguntarse si no había manera de alterar la condición titán en la sangre es decir una cura y de hecho cuando se que se lo pregunta llega a conclusiones bastante simplonas pero más allá de esos dos o tres personajes esa clase de preguntas entre muchísimas otras sobre las que este vídeo no trata son estadísticamente inevitables cuando hablamos del planeta entero y especialmente de uno en abierto conflicto como fue el del siglo 20 alguien siempre va a hacer las preguntas incisivas que hace falta hacer para resolver un problema y eso es parte constitutiva de la ciencia atacon titan falla hasta el momento en darle a eso un lugar adecuado y sin ello la historia comienza a sentirse forzada hacia una conclusión que no tenía por qué ser inevitable pecando aquí también de pretender articular un universo que justifique las acciones de los personajes y como nota final sobre esas series una aclaración muy importante lo que celebramos de corra o atacon titan no es que estén en lo correcto sino que pongan en escena cosas que otros trabajos más bien esconden y claramente consideramos que es muy importante poner esas cosas en escena más importante incluso que satisfacer los sesgos de las audiencias pero acá no consideramos que las ideologías sean todas iguales cuidado son de hecho muy diferentes como objetos de estudio se prestan a comparaciones y nos permiten pensar cosas que comparten pero en la vida diaria son experiencias más bien inconmensurables y en ese sentido tampoco estamos diciendo que una persona sea imbécil por abrazar o negar tal o cual ideología más bien estamos diciendo que lo hagan pero con responsabilidad precisamente atacon titan y legend of corra nos permiten dar este mensaje pero bueno comparemos todos esos problemas con goku queriendo pelear o tsubasa queriendo jugar al fútbol el problema con esas historias simples es que precisamente sobresimplifican los personajes el universo simple la sociedad simple las emociones son simples y la vida es básicamente una cuestión casi exclusivamente de voluntad todo eso es muy peligrosamente parecido a los argumentos actuales que sobresimplifican a los serios problemas políticos y económicos que vivimos todes en cualquier país del planeta dando lugar a las polarizaciones y binarismos extremos y es fundamentalmente una lógica de niñez no de gente que ya tuvo esas experiencias que revelan los límites de la propia ideología no hay mucha distancia en el querer es poder de tsubasa al que plantea el neoliberalismo para salir de la pobreza no hay tanta distancia entre el valorar la pureza del alma de tsubasa o goku hasta lo emocionante y el despreciar la corrupción como si fuera el gran problema de nuestras sociedades y todo bien no creo que el goku ni tsubasa cuenten historias fascistas pero definitivamente necesitamos generacionalmente hablando otra clase de héroes a los cuales mirar con simpatía si lo que pretendemos es resolver los problemas complejos de un mundo complejo estos héroes de cuando yo era niñe allá por los 80s y 90s que veo reeditándose e insistiendo y que veo consumir por gente de mi edad como algo digno de celebración son representaciones de gente que no crece que no cambia con el tiempo que casi no tiene generaciones posteriores con las cuales dialogar a la hora de reflexionar sobre sus acciones usualmente tienen un maestro o maestra que les enseñó algo y eventualmente lo superan y eso es parte del relato pero en algún momento se pregunta a tsubasa por sus posibles hijes en algún momento van a importar en algo gohan o goten para la historia de dragon ball o van a seguir siempre girando alrededor de goku da igual entrenar para goku o jugar al fútbol para tsubasa si hay o no hay una guerra mundial serían gente anti cuarentena durante el kobe 19 porque querrían realizar sus pasiones con libertad la verdad que es bastante tramposo preguntarse cosas como esta ya lo sé pero también es tramposo plantear gente que vive casi completamente fuera de la historia con dos variables sobre las que articular toda su estructura de pensamiento y decirle a eso héroe porque convengamos eso describe bastante también a la gente que se fanatiza con alguna consigna del momento que le tocó vivir como pueden ser los intereses de clase de la nación la libertad o combatir la corrupción y me parece sinceramente que de esa gente ya tenemos más que suficiente y así terminamos nuestro primer vídeo todavía estamos explorando detalles sobre cómo hacerlo si tenemos un montón de dudas al respecto el tono la duración los conceptos que articulamos y muchos más de modo que nos vendrían muy bien sus comentarios si quieren pueden escribirnos por acá o pueden hacerlo a la dirección de mail comentarios arroba filosofils.com.ar como sea gracias a todos por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo vídeo un saludo